¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! 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 No me pianoja porque estoy dirigiendo mucho chuchado Ay mano rojo, mano rojo Es un huevo, bro No, pero ¿por qué para atrás mano? Acá corre Después que se retiró uitou Mííííííííííííííííííííííííííííí... ¡Oooooh!? ¿Quién era, Juan? No, no es el último hijo de jugar por corazón, no? uuuuuuuuuu colazo ah, cuente a un muro uuuuuuuuh uuuuh Prens hijo de la mano no, 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 no he podido si le pido ugly la foto pero ese bote, le cosa más o menos pero ese bote mira pues, mira aquí tenemos el bote ahí ahí el bote no, 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 no el bote lo dio en la mitad a la cara no, 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 no no A ver si se la hicimos Ya wey Oh la saco Ciérramo wey Oh La saco ¡Chinera! ¿Puede volar la pata? No ¡Peguele Chinera! ¿La saco el buen del orio? ¡Para la tanque! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Uuuuuuuuuик! ¿Ahí se meen? ¡Golazo! 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 ¡Echa 8 veces! ¡Suscríbete! Primera y última vez que grabo con Chihuahua, de la perra. Quiero llorar, güey. Primera vez que ve, con malas, mira producción y en el final. Hoy día estuvo aquí, así, estuvo allá, allá arriba, mesa, baño, el segundo piso va allá abajo, cocina, asesinos. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!